AEROMUNDO ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa AEROMUNDO. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Manuel Jiménez, el candidato del Partido Revolucionario Moderno y de Luisa Binader para convertirse en el alcalde del municipio Santo Domingo Este. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado Lisandro Macarrulla, ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, ex presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana y hoy presidente del Gabinete Presidencial, Luisa Binader, presidente. Y como siempre, en su sección AEROLÍNEA le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento nuestra primera sección, AEROLÍNEA. ¿Y cómo está la competencia por la candidatura presidencial del PRM entre Hipólito Mejía y Luisa Binader? Asisa, Hipólito Mejía 21%, Luisa Binader 72%, Ideame, Hipólito Mejía 20.9%, Luisa Binader 79.1%, ABC Marketing Perú, Hipólito Mejía 9.8%, Luisa Binader 85.1%, Galón Dominicana, Hipólito Mejía 9.5%, Luisa Binader 78.0%, Centro Económico del Cibao, Hipólito Mejía 9.4%, Luisa Binader 88.5%. Promedio de estas cinco firmas encuestadoras, Hipólito Mejía 14.1%, Luisa Binader 80.5%. El 6 de octubre en la convención del PRM, Luisa Binader será un tsunami. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección AEROLÍNEA. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Qué bueno que cada día, cada semana y en los últimos meses, Luisa Binader, el candidato y líder del PRM, el candidato del cambio que no es corrupto ni ladrón, es valorado ahora con la encuesta número 40 como el candidato del cambio, como el candidato preferido por millares y millones de dominicanos que quieren un cambio político y que lo quieren a él como el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno el próximo 6 de octubre. Nosotros aquí, en esta tribuna al servicio de la democracia y la libertad, apoyamos ese cambio político con Luisa Binader. El país político necesita que en la República Dominicana separe el continuismo del Partido de la Liberación Dominicana que ha sido y será siendo derrotado, decimos nosotros, por su incapacidad de devolver la seguridad ciudadana, por su incapacidad de enfrentar un narcotráfico con la mano dura, que necesitamos todos los dominicanos para llevar tranquilidad a todos los barrios de la República, que necesitamos parar el endeudamiento que compromete presentes y futuras generaciones, que necesitamos la eficiencia que no tiene hoy el peledeísmo gobernante de ayer y de hoy, que quiere continuismo para resolverle los problemas del encarecimiento de la comida, de las medicinas y de los servicios. Mire cómo andan los servicios de salud, mire cómo nos afecta a los niños que mueren por dengue y adultos también por la incapacidad de dar servicio eficiente. Con plantas físicas, hospitales eficientes para favorecer a los más pobres y a los dominicanos y dominicanas que buscan una solución médica en tiempo en que no hay una respuesta eficiente. Necesitamos ese cambio político para derrotar y mandar a su casa a ese peledeísmo gobernante de 20 años, de corrupción pública y privada sin sanción todavía y que tienen que rendir cuenta. Reflexionemos, dominicanos, en favor de la democracia dominicana, en favor de un presidente diferente cada cuatro años y de un partido diferente. Y así ganamos todos. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el licenciado Manuel Jiménez, el próximo alcalde del municipio Santo Domingo Este. ¿Y cómo está la competencia por la candidatura presidencial del PRM entre Hipólito Mejía y Luisa Binader? Asisa, Hipólito Mejía 21%, Luisa Binader 72%, Ideame, Hipólito Mejía 20.9%, Luisa Binader 79.1%, ABC Marketing Perú, Hipólito Mejía 9.8%, Luisa Binader 85.1%, Galón Dominicana, Hipólito Mejía 9.5%, Luisa Binader 78.0%, Centro Económico del Cibao, Hipólito Mejía 9.4%, Luisa Binader 88.5%. Promedio de estas cinco firmas encuestadoras, Hipólito Mejía 14.1%, Luisa Binader 80.5%. El 6 de octubre en la convención del PRM, Luisa Binader será un tsunami. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Manuel Jiménez, el candidato de todos para ser el candidato alcalde por el municipio Santo Domingo Este. Y además, un líder progresista, un compositor de muchos, un dominicano que se ha ganado su posición en la sociedad como un dominicano que quiere el ejercicio de la decencia política en la República Dominicana. Licenciado Manuel Jiménez, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo. Y nos gustaría que usted nos diera su visión del panorama político nacional, de estos escándalos de narcotráfico, de esta inseguridad ciudadana, de esta carestía, de las dificultades de la gente en medio de escándalos increíbles. ¿Qué podría usted decir? Bueno, muy bien, muy buenos días a usted. Gracias por invitarnos a este espacio tan importante para socializar la política y la situación actual de nuestro país. Saludos a los televidentes, que hay muchos en toda parte del mundo. Nosotros en República Dominicana estamos enfocados en denunciar las situaciones graves que se han venido convirtiendo en el día a día, en la vida política y social. El tema del narcotráfico y su vinculación directa, se puede decir con las instancias de poder, porque así ha sido demostrado, así ha sido denunciado. Y se puede decir que con el propio informe de Estados Unidos, uno puede decir y asegurar que ha habido toda una componenda con las autoridades encargadas de controlar ese delito que tanto daño hace a la sociedad dominicana. Entonces, República Dominicana hoy es víctima casi de un narcoestado, donde las implicaciones de tantas autoridades judiciales, militares, políticas de toda índole, han estado implicadas y permitiendo todo esto. Que por 20 años, se atreve a decirlo, el propio procurador ha estado operando en la impunidad. Para que eso pueda ocurrir, es seguro que hay que estar bien conectado y protegido. Entonces, República Dominicana tiene que sacudirse de esta realidad y por eso estamos en medio de este proceso, impulsando el cambio que el pueblo dominicano necesita. ¿Cómo impacta eso en el brazo político del gobierno, en el partido de la liberación dominicana? ¿Qué diría usted? Bueno, de forma muy negativa, impacta, porque obviamente que justamente es el PLD el que ha gobernado el país en todos estos años, en el que estos negocios ilegales, este crimen, se ha convertido prácticamente en el dueño de las actividades políticas, comerciales. Son un conjunto de acciones las que se desarrollan a partir del narcotráfico, que ha permeado prácticamente todo el comportamiento de la sociedad dominicana. Nosotros sabemos que la parte operativa del narcotráfico ha tenido que contar con actores directos del propio gobierno, de otra forma es imposible que pueda operar. Por eso Abdudad ha sido tan dilatada, es decir, tan largo el tiempo para que pueda tener control. Que ha tenido, por supuesto, que venir hasta organismos de otros países, lo que genera una gran debilidad a nuestra soberanía para ver si se pone algún control. Esa es la República Dominicana de estos momentos, gracias a un gobierno que se olvidó del compromiso de hacer la política con ética y con moral. Licenciado Manuel Jiménez, usted apoya al líder del PRM y al candidato del cambio, que no es corrupto ni ladrón, a Luis Abinader. ¿Por qué? Bueno, Luis Abinader es la oportunidad que tenemos los dominicanos en este momento para reunirnos alrededor de una propuesta de cambio. En política hay que ser objetivo. La sociedad dominicana necesita un cambio y el que puede personificar una gran reunión, un gran encuentro, una gran unidad, es Luis Abinader. Entonces es una oportunidad que no debemos desperdiciar. Ahí estamos y estamos seguros de que República Dominicana va a tener un cambio positivo. Y Luis Abinader es que representa el chance, como decimos los dominicanos en este momento. Pero el Partido Revolucionario Moderno lo está apoyando, lo está apoyando militantemente junto a Luis Abinader. Sí, hemos ido haciendo un buen acuerdo, especialmente en Santo Domingo Este, donde desarrollamos nuestra actividad política. Y allí, tanto con la sociedad, porque este es un tema muy importante, debe producirse una unidad pueblo-partido, que es la garantía absoluta del triunfo del 20. Es decir, las organizaciones políticas y la sociedad organizada, llámese grupos religiosos, deportivos, culturales, comunitarios, el pueblo dominicano demanda un cambio y es ese pueblo unido que tiene que producirlo. Todo el apoyo que hemos recibido de Luis, como equipo y como gestor político de esta coyuntura, se debe a que hemos podido coincidir en los temas fundamentales que son necesarios para construir una nueva República Dominicana. Licenciado Manuel Jiménez, usted quiere convertirse en el alcalde de Santo Domingo Este para hacerlo bien. Pero usted no solamente concita respaldo en el municipio de Santo Domingo Este, sino en todo el país. Dominicanos como yo le apoyamos porque sabemos que usted viene no a robar, no a practicar corrupción, no a permitirla, sino a ejercer la decencia política en favor del pueblo del municipio de Santo Domingo Este. ¿A qué usted le atribuye ese gran respaldo que está recibiendo usted? Bueno, nosotros hemos desarrollado una carrera política y artística con coherencia. Tal vez eso también genera simpatía, genera adhesión, genera respeto y yo pienso que de alguna forma estamos cosechando eso. Nuestra vida, todos nuestros años, desde muy joven, ha estado vinculada a servirle a la República Dominicana, tanto desde el punto de vista político como desde nuestras acciones artísticas. La gente sabe que una parte importante de mi repertorio como artista ha estado destinado a educar al pueblo dominicano sobre el medio ambiente. Es decir, no solamente hemos hecho música como derroche, que es muy bonita para enamorarnos, sonreírnos, divertirnos. También hemos hecho música para concientizar al pueblo dominicano y ese pueblo agradece. Y en la parte política hemos sido diputados. La gente sabe con qué rigor ético desarrollamos nuestra actividad en el Congreso Nacional, pero el legado también que hemos dejado como diputados. Es decir, más de 40 leyes, todas en beneficio del desarrollo de la República Dominicana. Por cierto, la de la cultura. Correcto, la ley de mecenazgo cultural, que es una ley para el desarrollo cultural. República Dominicana, con esa ley que justamente acaba de ser aprobada, una ley de nosotros, debemos agradecer desde aquí al diputado Franklin Romero, que se encargó de que aunque yo ya no era diputado, él le dio seguimiento a la ley hasta que fue... La reintrodujo. La reintrodujo y fue aprobada. Está pendiente nada más de que el presidente la promulgue, que debe hacerlo en esta semana. Es decir, fue aprobada ya en la Cámara de Diputados y en el Senado. Está para promulgación. Así es. Con la ley de mecenazgo cultural, nosotros veremos en República Dominicana un gran florecimiento de la cultura, que mucha falta hace. Y no solamente la acción lúdica de la cultura, sino también la investigación cultural. Que República Dominicana es un país con un recurso cultural extraordinario y desarrollarlo necesitaba una ley, tal como hicimos con la ley de cine, que también es de nosotros y que ha hecho una revolución en la industria cinematográfica en nuestro país. Licenciado Manuel Jiménez, ahora que estamos hablando del Congreso de la República, usted es partidario de una modificación constitucional ahora para rehabilitar al presidente Danilo Medina Sánchez. Es decir, para que él pueda volver en el 2024 a ser, si lo desea, candidato presidencial. ¿Qué dice usted? Totalmente en desacuerdo. La Constitución Dominicana debe ser modificada, porque debemos tener una justicia independiente, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Pero esa Constitución será modificada con el nuevo Congreso que se instale el 16 de agosto del 20. Este proceso debe terminar como ya está pautado. La idea es necia, es el plan B, es tomar la Constitución, no solo habilitar para el 24 al presidente, que entraríamos en algo parecido al trujillismo. Él haría todo el esfuerzo por poner un títere que le entregue sin trauma para él poder ponerse de nuevo en el 24, como hacía Trujillo. Ponía uno ahí y luego le entregaba la silla. Pero el tema más importante de la modificación constitucional que ellos tratan de promover es la unificación de las elecciones. Si unifican las elecciones, el caos de cuatro niveles de elecciones en un día solo favorecería al que administra ese caos. Ese caos lo va a administrar el gobierno. La oposición estaría, bueno, sería, eso sí sería la crónica de una muerte anunciada. La oposición está para ganar, pero está para ganar como está diseñado. Lo que no quiere el gobierno, y esto es importante, y el PLD, la cúpula del PLD, es que le cuenten la derrota en febrero. Porque cuando le cuenten la derrota en febrero, con todas las alcaldías, que son las principales, que las tienen perdidas, ya saben que no buscan nada en mayo. Sin embargo, quieren juntarlos todos, hacer el sancocho parecido al 16. Todavía del 16 hay temas por resolver, como el de Santo Domingo. Este está en el constitucional, y está en el constitucional porque no le pueden dar respuesta. Pues eso mismo es lo que intentan hacer de nuevo, hacer un gran desorden para en ese desorden volver a quedarse con sus diputados, como decía Danilo Medina, con sus senadores, con su congreso, con su alcaldía, y pintarse posiblemente otra vez, si no nos ponemos de acuerdo ahora, dentro de ese caos, podrían salir gananciosos. Licenciado Manuel Jiménez, dígale al pueblo dominicano lo que usted va a hacer como alcalde de Santo Domingo Este, para ese millón de dominicanos, la provincia más grande, el municipio más grande que tiene el país. Así es. Anoche tuve una muy buena reunión con la asociación de los medianos, pequeños, de los pequeños y medianos comerciantes en Santo Domingo Este. Santo Domingo Este será convertido en una gran ciudad. La reunión de Anoche busca socializar el tema del desempleo. Para combatir el desempleo en un municipio tan grande, se necesita una gran cantidad de acciones, comenzando por el desarrollo de las MIPIMES. Pero además, Santo Domingo Este será convertido en una ciudad para el turismo, una ciudad que tiene todos los requerimientos para un gran desarrollo turístico. a 20 minutos del primer aeropuerto, del principal aeropuerto del país, 8 kilómetros de Malecón, el Acuario Nacional, el Faro a Colón, el Monumento a la Caña. Santo Domingo Este tiene todo lo que necesita para desarrollarse, pero sin embargo ha sido olvidada, abandonada, dirigida sin ningún plan y con el mayor nivel de corrupción demostrado ya en cualquier municipio. Santo Domingo Este es el peor administrado del país. Entonces necesitamos una gran unidad y en eso hemos trabajado. Hoy gozamos de un apoyo bastante abierto, bastante completo de toda la sociedad y sin duda Santo Domingo Este será la ciudad que nos merecemos los que vivimos ahí. Pero usted va a estar acompañado, de acuerdo a nuestras fuentes, de un candidato a senador como el empresario Antonio Taveras por el Partido Revolucionario Moderno y otras fuerzas políticas. Lo mismo que sucede con usted. Así es. Están dadas todas las coordenadas para que Antonio Taveras sea el candidato oficial del PRM a la senaduría por la provincia de Santo Domingo. Y siendo como lo es Santo Domingo Este el municipio cabecera de la provincia y el más grande por demás del país, ese encuentro entre Antonio Taveras, que es un político que entra nuevo, pero un hombre conocido y reconocido como una persona honorable en el país. Yo pienso que República Dominicana y especialmente la provincia de Santo Domingo tendría un lujo en el Congreso Dominicano, en el Senado de la República, con Antonio Taveras. Un hombre que ha demostrado... Es un empresario de esa provincia. De esa provincia. Sus empresas están en esa provincia. Y es un hombre, además de próspero, porque administra bien sus empresas, ha tenido y lo ha dicho públicamente, una visión de país con un alto contenido en cuanto al desarrollo que necesita República Dominicana. Entonces, con el licenciado Manuel Jiménez, esa provincia tan grande, ese pueblo de más de un millón de habitantes, ese municipio Santo Domingo Este, ¿tiene esperanza con Manuel Jiménez, como alcalde? Sí. Santo Domingo Este, a nosotros allá, ni siquiera tenemos un pequeño palacio de justicia. La justicia se imparte en Santo Domingo Este, en un furgón. Y la mitad de los estudiantes de la UAS son de Santo Domingo Este. Y no tenemos una universidad ni un palacio de justicia. Es urgente el cambio en Santo Domingo Este. Y una de las cosas que tiene que ver con la modificación constitucional es que todos esos alcaldes que se están alimentando del dinero del pueblo en esos municipios se queden hasta agosto y no hasta abril, como dice la Constitución. Serían cuatro meses más de corrupción. Todo esto es importante. Todas esas voces que usted ve hablando por la modificación están siendo pagadas por todos esos ayuntamientos que quieren quedarse cuatro meses más ordeñando la vaca. Pero no. Hay que estar alerto. Decirle a toda la oposición que es un truco el tema de la modificación, que nadie que se considere oposición debe apoyarla ni motivarla. Licenciado Manuel Jiménez, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Bueno, al pueblo dominicano, mantenernos unidos alrededor de la oportunidad que tenemos para cambiar con el PRM y Luisa Binader. En Santo Domingo Este, por igual, seguir trabajando, ganar las primarias y ganarlas bien y ganar el gobierno local para hacer de ese municipio un lugar digno para vivir. Licenciado Manuel Jiménez, nosotros siempre muy complacidos de tenerlo a usted. Nosotros creemos firmemente en que usted sería un gran alcalde de Santo Domingo Este. Pero además, nosotros somos de los dominicanos que creemos en su decencia y en su necesidad, como lo quiere usted para el país, del ejercicio de la decencia política. En estos tiempos de que ya no es posible permitir más corrupción, más inseguridad, más narcotráfico, es decir, tantas actividades que nos dañan a todos, los de todos los colores. Reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Manuel Jiménez, el próximo alcalde del municipio Santo Domingo Este, para favorecer a toda la provincia de Santo Domingo Este, que es precisamente la provincia más grande de la República. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado Lisandro Macarrulla, ex presidente del CONET, ex presidente de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, presidente del Gabinete Presidencial, Luis Abinader, presidente, un empresario decidido a aportarle al fortalecimiento democrático, actuando en política. AEROMUNDO ¿Y cómo está la competencia por la candidatura presidencial del PRM entre Hipólito Mejía y Luis Abinader? Asisa, Hipólito Mejía 21%, Luis Abinader 72%, Ideame, Hipólito Mejía 20.9%, Luis Abinader 79.1%, ABC Marketing Perú, Hipólito Mejía 9.8%, Luis Abinader 85.1%, Galón Dominicana, Hipólito Mejía 9.5%, Luis Abinader 78.0%, Centro Económico del Cibao, Centro Económico del Cibao, Hipólito Mejía 9.4%, Luis Abinader 88.5%, Promedio de estas 5 firmas encuestadoras, Hipólito Mejía 14.1%, Luis Abinader 80.5%, El 6 de octubre en la convención del PRM, Luis Abinader será un tsunami. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Lisandro Macarrulla, jefe del gabinete presidencial Luis Abinader, presidente, un destacado líder empresarial que se ha ganado el respeto y el apoyo de empresarios en todo el país, y además un defensor de la democracia y la libertad en la República Dominicana. Licenciado Lisandro Macarrulla, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría conocer su visión del panorama político de la nación con escándalo de narcotráfico y su impacto en la sociedad dominicana. ¿Qué podría usted decir? Antes que todo agradecerte que nuevamente me haya tomado en cuenta para invitarme a este programa que me honra participar en él. La República Dominicana que apenas acababa de sobreponerse a nivel de tensión que le provocó la crisis frente al Congreso Nacional y el atropello que se pretendía hacer a la Constitución de la República, se encuentra con uno de sus escándalos quizás más importantes en tema de la lucha contra el narcotráfico. La República Dominicana, la verdad es que en los últimos meses, tanto la crisis interna del Partido de la Liberación Dominicana como los fenómenos que se han suscitado en materia del tráfico de drogas, han ocupado la atención de toda la ciudadanía que cada vez más ve con preocupación como sus principales problemas se descuidan para atender esas coyunturas que van surgiendo precisamente por la falta de una gestión adecuada de funciones claves del Estado Dominicano. Pero 20 años, doctor licenciado Lisandro Macarrulla, nos dice la Procuraduría General de la República que el famoso César Emilio Perarta, el llamado César el abusador, mantenía una red de narcotráfico tan grande por tanto tiempo durante los gobiernos de Leonel, de Hipólito y de Danilo. ¿Qué dice usted? Bueno, yo creo que esas declaraciones de la Procuraduría ponen en cuestionamiento la gestión de los procuradores anteriores porque son 20 años que esa organización venía operando y apenas nos enteramos ahora porque la población necesariamente no tiene que saber lo que sus autoridades no han sido capaces de detectar, que son los que tienen la responsabilidad de atender ese flagelo en el país. El Procurador yo entiendo que en esas declaraciones fue bastante valiente porque denunciar que una estructura que tenía 20 años operando ha sido desvelada es algo para que nosotros nos preocupemos y entendamos que las autoridades que en esos 20 años han ejercido el poder en el país no estuvieron atendiendo sus responsabilidades. Señor jefe del gabinete presidencial, de Luis Abinader, el candidato que no es corrupto ni ladrón, líder del PRM, ¿cómo está impactando en la vida dominicana desde su punto de vista? Es decir, en el impacto económico y social que tienen todos estos escándalos. Un panorama político, es decir, con tantas inquietudes ahora inclusive de querer rehabilitar al presidente Danilo Medina Sánchez modificando constitución. Un endeudamiento que sigue, ahora no anuncian que van a venir 1.700 millones más en bonos para el presupuesto de la nación. Es decir, ¿cómo impactan todas estas cosas en la intranquilidad económica en los hogares dominicanos cuando la gente no tiene dinero? La gran mayoría del pueblo dice que no tiene suficiente dinero para enfrentar los desafíos diarios en la vida dominicana. ¿Qué diría usted? Bueno, si nosotros observamos cada uno de las situaciones que diariamente tienen que enfrentar los miembros de esos sectores más empobrecidos en la República Dominicana, tenemos que concluir que son héroes nacionales. ¿Por qué? Porque sobrevivir en un escenario donde usted no tiene los servicios básicos cubiertos. Aquí no hay agua. La energía eléctrica ha empezado a ser nuevamente un problema donde usted no tiene seguridad pública, donde usted no tiene facilidad escolar. Además de eso, no hay mecanismos reales de protección a la mujer dominicana. Entonces, uno tiene que entender que sobrevivir en un escenario de ese tipo es para valiente. Y en ese escenario tiene que desenvolverse la mayor parte de los dominicanos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, hacernos todos, fue precisamente la que usted hizo. 20 años gobernando y esos problemas siguen igual o peor. Mire el dengue produciendo tantas muertes en niños y en adultos. Mire los problemas de la salud. Mire cómo están los hospitales para dar el servicio a los más pobres. Mire cómo están totalmente llenos de pacientes. Así es, pero usted mencionó, por ejemplo, el dengue. La Organización Mundial de la Salud advirtió el año pasado que íbamos a tener que enfrentar una situación como esta. Y aquí no se tomó ninguna medida preventiva para que el impacto y el trauma de esa enfermedad no fuera de la magnitud de lo que está haciendo. Que todavía no hay forma de cuantificarlo porque se espera que dure hasta octubre la crisis. Entonces, ante esto, ¿qué le vamos a pedir a las autoridades? ¿Qué le vamos a permitir a las autoridades de la República Dominicana? Que se relijan, que nos sigan gobernando. Cuando han demostrado un nivel de incompetencia, que no han sido capaces ni siquiera de tomar las acciones que los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud les advierten, les avisan que van a suceder. Entonces, si usted analiza esa misma realidad en otros aspectos como el migratorio, usted se da cuenta que tenemos las mismas situaciones de riesgo de hace 20 años. Si usted observa el problema eléctrico, seguimos con los mismos problemas o peores que hace 20 años. O usted no se recuerda cuando los famosos apagones de la chichigua del ingeniero Julio Sauri. Ahora estamos peor. Pero estamos peor habiendo invertido miles de millones de dólares que debemos y que van a tener que pagar generaciones futuras. Porque todo esto son 20 años de gestión y 40 y pico mil millones de dólares de deuda y la República Dominicana no ha resuelto un solo problema. Entonces, está derrotado el periodismo gobernante de 20 años que no ha dado respuesta a esos principales problemas que usted cita. Así es. Nosotros tenemos la esperanza de que con el trabajo que está haciendo el candidato Luis Abinader y su equipo, nosotros podamos concientizar a la sociedad de que el país necesita un cambio. Pero no un cambio de figura. Nosotros entendemos que se requiere de un cambio estructural. O sea, donde el modelo económico fallido que ha tenido la República Dominicana, que no ha sido capaz de permear a las capas bajas de la sociedad, se ha cambiado. Se ha cambiado para garantizarle a cada dominicano igualdad de oportunidad. No es igualdad de condiciones de vida ni nada de eso. Igualdad de oportunidad para estudiar, desarrollarse, oportunidad para los sectores más marginados de la sociedad, como son las mujeres. Crear las oportunidades para que las mujeres se desarrollen, tengan acceso a la educación, tengan acceso a la independencia económica y también puedan aportar a la creación de riqueza en el país. Bueno, pero usted sabe mejor que yo, o usted sabe igual que todos los dominicanos de todos los colores políticos, que la clase media se empobrece y que la clase media se expresa en contra de esa locomotora de corrupción, de la corrupción pública y privada de 20 años. Bueno, el nivel de inconformidad de la clase media, que es bastante alto, está muy bien sustentado, porque la clase media tributa entre impuestos directos e indirectos aproximadamente el 50% de sus ingresos a un Estado que no le devuelve nada. Esa misma clase media, a pesar de ser un contribuyente tan importante, tiene que autosuministrarse todos los servicios que no es capaz de darle el Estado Dominicano. O sea, una clase media, a pesar de pagar esos impuestos, tiene que pagar la escuela privada de sus hijos porque no hay garantía que el Estado le dé un servicio adecuado dentro del sistema escolar público, tiene que pagar su seguridad privada, tiene que pagar su abastecimiento de agua donde vive y así sucesivamente. Y además de eso, tributar con casi el 50% de sus ingresos. Entonces, el cambio político es la oportunidad que tiene el soberano, la mayoría del pueblo dominicano, para cambiar este modelo económico, este modelo social y usted no se ha expresado todavía en si hay que rehabilitar al presidente Danilo Medina Sánchez modificando constitución ahora. Eso hay que verlo dentro de una coyuntura política y una visión un poco más amplia, porque se está hablando de la modificación de la constitución y eso abarca muchos aspectos. Desde mi punto de vista personal, yo tengo un criterio de cómo deben hacerse las cosas, pero yo ahora, en este momento, estoy trabajando dentro de un proyecto político que está sustentado en un partido político que en los próximos días se va a asumir una posición de esa institución frente a este hecho. Es importante tratar de que no ocurran hechos que generen más tensión a la sociedad. que estamos entrando en un momento delicado, que es el momento en que estamos postulando por un cambio, pero no es un cambio como lo que se presenta en cada proceso electoral. Es probable que en esta ocasión haya un cambio generacional en el liderazgo político de la República Dominicana. Es muy probable que el nuevo presidente de la República Dominicana sea una persona de la que nunca han sido presidentes anteriormente. Es muy probable, según dicen las encuestas, que el próximo presidente de la República va a ser Luis Abinader. Pero también hay una probabilidad que el adversario de Luis Abinader sea Gonzalo Castillo, que tampoco ha sido presidente anteriormente. En ese escenario político de esos dos líderes, que probablemente son dos opciones que se den muy probable, estaríamos quizás dando un salto y ya separando del escenario político toda una generación que ha controlado el poder en la República Dominicana en los últimos años. En el caso, quizás otra opción sería el enfrentamiento entre Lionel Fernández y Luis Abinader. Ahí tendríamos un líder joven, nuevo, con una visión diferente, contra una persona que ha sido tres veces presidente de la República. Pero ahora hay una coyuntura que yo creo que es muy importante que llama a la reflexión profunda de esta sociedad para que estemos todos atentos para la oportunidad del cambio que necesita el país para adaptarse a los nuevos tiempos y sobreponerse a esos males que nosotros tenemos arraigados por tanto tiempo. Licenciado Lisandro Macarrulla, entonces, para usted, Luis Abinader, el candidato del cambio, que no es corrupto ni ladrón, líder del partido revolucionario moderno, no importa quién sea el candidato del PLD, sea Gonzalo Castillo, sea Lionel Fernández o el que sea, lo vence, va a vencer la oposición para ese continuismo. ¿Qué dice usted? A nosotros no nos cabe duda de que será así. Pero aparte de lo que yo le puedo decir, porque la gente podrá pensar que es una opinión interesada, porque yo soy el presidente de su gabinete. A parte de eso, todas las encuestas, y yo he tenido acceso a más de 40 encuestas en los últimos 60 días, marcan una ventaja importante del licenciado Abinader sobre todos los demás candidatos y posibles candidatos que puedan surgir de aquí todavía al 6 de octubre. La convención nacional del Partido Revolucionario Moderno, ¿usted la visualiza en favor de Luis Abinader? Sí. Hasta ahora, y en ese aspecto si yo estoy involucrado directamente, porque ahí en la parte de la estrategia que acompaña al candidato nuestro, nosotros participamos, la ventaja es realmente significativa. Estamos hablando de 86 a 7, o sea que 86% de favorabilidad para el candidato Luis Abinader. Licenciado Lisandro Macarrulla, usted es un líder empresarial, presidente del gabinete presidencial de Luis Abinader, pero usted, ante todo, es un experto que se interesa por las mediciones de las encuestas. Usted ha visto 40 encuestas. ¿Cómo ha visto usted el crecimiento del Partido Revolucionario Moderno? Igualmente de Luis Abinader. ¿Qué diría usted? Mira, la verdad que empezando por el último, que es el candidato, Luis Abinader ha sido un fenómeno electoral. Lo que yo he visto, el crecimiento exactamente desde el mes de octubre del año pasado a la fecha, en Luis Abinader, candidato, es impresionante. Luis Abinader ha crecido, se ha mostrado consistentemente un crecimiento desde octubre a la fecha, que lo consolida en el primer lugar. Yo tengo acceso a información frecuente, donde en los últimos días hemos medido a Luis Abinader contra cada uno de los posibles candidatos que lo van a adversar, y no hay forma, por lo que se ve hoy, de que Luis no sea ganador en la primera vuelta de las elecciones. De lo interno, dentro del partido, no te voy a hablar porque ahí la diferencia es extremadamente superior. En el caso del PRM ha ido consistentemente creciendo, pero Luis desborda con crece ese crecimiento. Luis ha pasado a ser un líder nacional, no un líder de un partido político. Gracias a Dios, las circunstancias, las coyunturas políticas que se han venido dando en el país lo han favorecido. Y la gente ha empezado a valorar una opción joven con una visión de desarrollo del país. Es un candidato que cree en el equipo de trabajo, hay un equipo solamente trabajando en la elaboración de las propuestas que él hará a la nación inmediatamente sea proclamado candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. En ese sentido, se está trabajando para que la nación conozca una propuesta hecha con criterio, con valentía, con la visión de un líder, de un estadista y de un hombre joven comprometido con el futuro de la República Dominicana. Porque para querer este país hay que tener sus raíces, sus inversiones, su familia y desear que sus inversiones se sostengan en el tiempo, que su familia pueda vivir en la República Dominicana y él cumplir con su compromiso histórico. Por eso, cuando hablamos con Luis y él interactúa con todo el equipo del gabinete que le está sustentando sus propuestas y sus estrategias, él nos da señales de la visión de un estadista preocupado en el futuro de la República Dominicana y no solamente en ser presidente cuatro u ocho años, que es lo que permite la Constitución. Licenciado Lisandro Macarrulla, hay un gran desafío y ese desafío lo tiene nuestra Junta Central Electoral. ¿Qué espera usted? Mira, yo espero un proceso diáfano, decisiones equilibradas, actuaciones con responsabilidad. Yo creo que la Junta, lo que ha vivido este equipo que está trabajando en la Junta en los últimos meses, ellos han aprendido que ese es el accionar que la sociedad espera de ellos. Nosotros apostamos a la fortaleza moral de ese equipo y esperamos que ellos entiendan que esta sociedad está empoderada de sus derechos y que no va a permitir una acción que no sea dentro del marco de esas realidades que yo le estoy planteando. Bueno, el Tribunal Constitucional tomó una decisión importante, grande, es decir, eliminó el arrastre. ¿Qué importancia tiene para usted? Para mí significa mucho, porque nosotros desde el primer momento estuvimos abogando porque se eliminara el arrastre. Nosotros entendemos que eso es realmente un ejercicio democrático más amplio y la sociedad se siente satisfecha con esa decisión. Y ese es el tipo de cosas que a nosotros nos da una expectativa favorable del accionar de la Junta y de los organismos que tienen que interactuar en este proceso para garantizarle a la República Dominicana unos resultados adecuados y apegados a sus intereses, a los intereses de la sociedad. Licenciado Lisandro Macarrulla, todos los dominicanos de todos los colores políticos saben que usted es un exitoso empresario que ha crecido acompañado de un equipo de gente joven, mujeres y hombres profesionales y que también reconoce la mano de obra y hay una armonía siempre en sus empresas. Es decir, tiene una experiencia ejecutiva. ¿Cree usted que los dominicanos saben el por qué un hombre como usted, que no tiene por qué venir a intervenir en política, decidió venir a intervenir en política para apoyar a Luis Sabinader, al Partido Revolucionario Moderno, y no se fue a otra parte? Yo me identifico mucho con los planteamientos de Luis, me identifico en la visión que él tiene, política, me identifico en la gente que como él da espacio para incorporar a sus equipos de trabajo, a gente que le agrega valor, esa apertura, esa visión de equipo es lo que yo entiendo que esta sociedad necesita. La República Dominicana, que está acostumbrada a esos liderazgos todopoderosos, mesiánicos, ya ha cambiado, el mundo ha cambiado y hoy se requiere de un concurso simultáneo de talentos y de esfuerzos para poder lograr objetivos del siglo XXI. Los desafíos a nivel global, los desafíos internos, en la República Dominicana nosotros desperdiciamos una oportunidad enorme, desperdiciamos la oportunidad del dinero barato para financiar el desarrollo y lo utilizamos solamente para financiar crecimiento y dejamos el desarrollo rezagado. Por eso hoy tenemos que hablar del nivel de analfabetismo que tenemos, por eso tenemos enfermedades acabando con nuestra niñez como el dengue y no hemos sido capaces ni siquiera, como te dije anteriormente, de reaccionar preventivamente, aunque nos lo hayan advertido los organismos internacionales. No hemos sido capaces de resolver el problema eléctrico en el pleno siglo XXI, a pesar de que cada año tenemos que subsidiar con millones de dólares al sector eléctrico. Para que usted tenga una idea, las proyecciones del subsidio de este año son más de 800 millones de dólares, a pesar de la inversión en Punta Catalina. Pero aparte de eso, nosotros no hemos sido capaces de crear un verdadero sector productivo, porque tenemos la actividad productiva llena de obstáculos tributarios y de otras índoles que han impedido que nosotros en la República Dominicana hayamos desarrollado un verdadero aparato industrial. Por eso tenemos la República Dominicana constantemente amenazada por un nivel de deuda de más de 40 y pico mil millones de dólares, que hoy en día el pago de intereses representa más del 30% de los ingresos tributarios solamente para pagar intereses y no hemos sido capaces de utilizar esos recursos para que la República Dominicana adquiera un mayor nivel de desarrollo. Entonces, ante todo esto, una persona consciente, como yo me considero ser, una persona comprometida, primero, con el país, segundo, con el sector que represento, que es el sector empresarial, y tercero, con mi familia, porque también hay que ser egoísta en ese sentido, yo pretendo que mi familia logre y haga crecer lo que yo he logrado en esta sociedad. Entonces, yo no le veo sostenibilidad al país si no se hacen los cambios de fondo que se necesitan. Pero en esos cambios está comprometida la lucha contra la corrupción pública y privada. Esos son cambios que no pueden estar al margen de eso. Veinte años de corrupción pública y privada, donde hay empresarios que se acusan uno contra otro de que existen mafias cuando eso no existía antes. ¿Qué dice usted? Así es. Yo creo mucho en el sector empresarial. Y el sector empresarial ha sido víctima de esas debilidades institucionales que nosotros tenemos en el país. Para que usted tenga una idea, nosotros entendemos que más del 50% del potencial de la inversión extranjera que puede llegar al país se pierde por la corrupción y los obstáculos que se presentan por la debilidad institucional que hay en el país. O sea, si la República Dominicana recibe una cantidad importante de inversión extranjera, pudiera ser el doble, porque se pierde el 50%. En los primeros esfuerzos, los inversionistas extranjeros se ahuyentan. Entonces, viendo todo eso, una persona que le duele a este país y que tenga visión de futuro, necesariamente tiene que incorporarse a trabajar con Luis Abinader. Porque desde mi óptica es la mejor opción. Licenciado Lisandro Macarrulla, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre es del interés nacional. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. La exhortación es breve y clara. Si usted quiere que este país supere esos problemas que tiene acumulado históricamente, ¿cuáles son esos problemas? Inseguridad, falta de empleo, problemas de salud, problemas eléctricos, problemas de toda índole. Usted tiene una gran oportunidad de revertir esa realidad, apoyando a Luis Abinader, incorporándose a este gran tsunami que se está formando por el cambio para que usted sea una persona que en el futuro se sienta complacido consigo mismo, habiéndose incorporado a tiempo como un protagonista de este fenómeno económico, político y social que va a surgir a partir de las próximas elecciones con la presidencia del licenciado Luis Abinader. Ahí lo esperamos. Licenciado Lisandro Macarrulla, nosotros apreciamos mucho esta conversación con usted. Usted es un empresario hoy interveniente como presidente del gabinete presidencial de Luis Abinader porque usted quiere el ejercicio de la decencia política en la República Dominicana. Usted también quiere que se cambien las políticas públicas que no responden a las necesidades de los más pobres y de esa clase media que está cansada de esa locomotora de corrupción, de la corrupción pública y privada. Usted también quiere un mejor porvenir para las presentes y futuras generaciones. Pues nosotros también reconocemos todo eso de usted y tenemos que hacer frecuente este tipo de conversación ante la familia dominicana porque usted con su autenticidad se expresa con el corazón interpretando a mayorías. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Lisandro Macarrulla, presidente del gabinete presidencial, Luis Abinader, presidente, un líder empresarial que fue presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, hoy comprometido con el cambio político para fortalecer la democracia y la libertad en la República Dominicana. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Hoy, nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, ¿cuántos dominicanos a todo lo largo y ancho de la República se sienten disgustados hoy con su gobierno, con el peredeísmo gobernante? Porque hay ahora de nuevo más horas de apagones y hay una escasez de agua. Es decir, dos servicios imprescindibles en la vida dominicana. Hoy, una crisis de energía más aguda, una crisis de agua por escasez. Y nosotros nos preguntamos, señor presidente, ¿cuáles son las alternativas de solución que presenta su gobierno? Es decir, sus funcionarios que deben ser eficientes siempre para contribuir en soluciones efectivas en crisis. Además, todo esto se une a una carestía que sigue por las nubes, los alimentos y las medicinas. Y además, una clase media que cada día no soporta, no resiste todos los aumentos en los servicios también cuando gana un suerdo y el dinero no le da para poder responder a las necesidades de todos los miembros de la familia. Si lo unimos, señor presidente, a esta inseguridad ciudadana que sigue en crecimiento y a pesar de los escándalos del narcotráfico, parece que la Policía Nacional ha olvidado que están en crecimiento los delincuentes haciendo de todo, destruyendo la ley. Nos asartan, nos matan, nos violan a las familias y no pasa nada. Militares y policías también se involucran y no pasa nada. Ahora, señor presidente, que usted ha decidido y hizo lo correcto de no ser un candidato presidencial, qué bueno sería que usted en ese año que le queda en el poder político, le exija a sus autoridades que trabajen con eficiencia para solucionar problemas grandes. No para hacer caricaturas de soluciones para políticamente que lo entiendan de que lo están haciendo bien. Hacer bien el trabajo es buscarle solución a todos los problemas de la gente. Y parece que el PLDismo gobernante de hoy está ocupado con sus problemas internos, con sus confrontaciones, con sus odios, con sus rencores. Mire cómo anda el corrupto y abusador de Leónel Fernández, ese que todavía es presidente del PLD, exhibiendo odios y rencores, porque quiere volver a ser presidente sin rendirle cuenta al pueblo dominicano de su patrimonio multimillonario, que cuando llegó el 16 de agosto del 96 era pobre, no tenía millones, no tenía funglodes. En estos tiempos, señor presidente, que usted patrocina a Gonzalo Castillo como el candidato del darilismo. Nosotros creemos, señor presidente, que estos son momentos también para que usted tenga que apartarse de la vida partidaria para quedarse como el presidente de todos. Hoy necesitamos más que nunca que usted sea el presidente de todos y no del PLD, donde todos sabemos que usted es el dueño del PLD, el líder del PLD hoy, y que no hay posibilidades de que pierda ese liderazgo porque usted lo controla todo. En estos tiempos de este escándalo de narcotráfico que afecta al país, señor presidente, en estos tiempos en que se ven autoridades comprometidas con la droga por dinero, mire, esa comunidad de inteligencia está afectada. No solamente Dirección Nacional de Control de Drogas, DNI, J2, es decir, toda la comunidad de inteligencia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional está envuerta en esta situación de descrédito. 20 años el narcotráfico haciendo de todo y todavía no pasa nada. Señor presidente, estos son tiempos para reflexionar, para producir un cambio, para crear un clima de confianza en la República Dominicana, donde hay tantos millares o millones de dominicanos y dominicanas de todos los colores políticos sufriendo mucha desesperanza por crisis económica, por crisis de salud, por crisis en la educación y la más grande de todas las crisis, la tranquilidad en los hogares, porque no la tenemos. Cuando salimos del hogar no sabemos qué miembro de la familia no va a regresar. Reflexione usted y nosotros, señor presidente, en tiempos en que hay una necesidad grande de que usted se convierta en el presidente de todos y no solo en el líder grande y dueño del Partido de la Liberación Dominicana, brazo político de su gobierno. Reflexionemos, señor presidente. Muchas gracias y como siempre queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo en favor de los más pobres y de esa clase media que está cansada de esa locomotora de corrupción, de esa corrupción pública y privada que tanto daño nos hace a todos lo de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo